Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. ¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Hablar de Germán Valdés, conocido como Tintán, es referirse al mejor cómico que ha dado nuestro país. La trascendencia de este singular hombre queda claramente plasmada en la vigencia que siguen teniendo las muchas películas en las cuales actuó. Varias de ellas, verdaderos clásicos de la cinematografía nacional. Obras entrañables que forman parte de la educación sentimental y humorística de millones de mexicanos. Un hombre que por su entrañable personalidad ha hecho que pongamos atención en sus rasgos para conocer el porqué de su éxito. 1. Trabajador. Tintán era un trabajador incansable, que amaba su carrera y un gusto por el trabajo tanto en radiodifusoras, teatros, cabarets y en el cine. Su trabajo no era una obligación, sino más una pasión con la que todos los días improvisaba, estudiaba y mejoraba constantemente. Aunque era alguien indisciplinado y para nada puntual, según sus productores, Tintán era el mayor entusiasta con los proyectos que le gustaban. Tintán era un tipo con una chispa de vida. Mostraba una gran pasión y seguridad que generaba emociones positivas en quienes lo rodeaban. Incluso, cuando estaba malhumorado, hacía que la gente se sintiese feliz de unirse a sus causas. Era transparente y mostraba el placer que le causaban diversas experiencias de la vida e invitaba a otros a compartirlas. También, era consciente de nunca ignorar a las personas a su alrededor. Y era muy agradable estar con él. 3. Voluntarioso. La diversión con los amigos, la alegría con las mujeres, la bebida y salir a fumar, eran unas de las grandes pasiones de Tintán, que era conocido por ser un hombre sin importarle lo que los demás dijesen de él. Buscaba las maneras de pasarla bien. Las fiestas eran una de ellas. Aficionado por las reuniones, Tintán fue abierto con sus gustos y los disfrutaba como nadie más. Sin miedo a los prejuicios, hacía lo que se le antojaba. 4. Generoso. Generoso como era, no podía negar los préstamos que le solicitaban sus amigos y los vividores que lo rodeaban. Poco sensato para gastar, adquirió varios cabarets que iban a la quiebra en cuanto él dejaba de actuar en ellos. Esta casualidad suya le costó mucho dinero. Esta cualidad suya le costó mucho dinero, pero siempre se mostró abierto en usarlo y disfrutarlo con él y sus amigos. 5. Mujeriego. Tintán tuvo tres esposas, pero amantes tuvo más de las que podemos contar. Era un hombre que solía intentar seducir a varias mujeres a la vez y que era incapaz de mantener una relación exclusiva por largo tiempo, pasando de conquista en conquista o cometiendo infidelidades con compañeras de trabajo o en cabarets. Como alguien, y muy bien vestido, conquistaba a un sinfín de mujeres. No era estable en una relación que iba más allá de lo casual. Aunque muchos culpan sus excesos de placeres, así como su generosidad con los demás, como las razones del por qué Tintán perdió el interés del público y de las productoras en los últimos años de su vida, no podemos negar que fue y será el cómico, músico y compositor que reflejó el espíritu del mexicano de los años 40. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.